El Colegio Oficial de Médicos ha visitado esta mañana al presidente del gobierno local para exponerle la problemática existente con la baremación de los facultativos que trabajan para la ciudad autónoma. El responsable de esta organización colegial ha explicado una vez finalizada la reunión que a estos profesionales no se les reconoce su trayectoria laboral o su formación como si se hace con los sanitarios que ejercen su profesión para la ingesa. Un asunto que va más allá dicho de lo meramente económico. Eso que tú le demuestras a la administración que lo tienes a su vez la administración te nombra y te da una titulación como diciendo el doctor fulano de tal que lleva tantos años de ejercicio además tiene un nivel 4 por ejemplo. Por otro lado Delgado Aboy ha aprovechado la ocasión para pedir una mejor organización de recursos sanitarios para poder atender con garantías a todos los pacientes que acuden al hospital comarcal. En esta ocasión el responsable colegial no ha querido entrar a valorar la falta de facultativos que ha denunciado en otras ocasiones y sí la necesidad de un nuevo hospital. En el momento de que entre todos y cuando digo entre todos lleno la boca entre todos seamos capaces de aunar los esfuerzos para que no tengamos problemas llegaremos a tener una plantilla perfectamente organizada, normal, moderna, moderna para que en un futuro a medio, a corto y a largo plazo no tengamos problemas sanitarios. Tengamos el hospital que tengamos y por supuesto hay que seguir luchando para que ese hospital que está parado se ponga en marcha porque el nuestro ya no es que se quede pequeño es que se ha quedado ridículo.